Música Coordinador de la red uroamericana de gestión y certificación de playas, pro playas Ok, y básicamente de que más o menos se trata esto Nosotros somos hoy el día de hoy aquí presentando como tal la red uroamericana de pro playas que es una red que se conforma por 28 nodos en toda Iberoamérica y que lo que nos encargamos sobre todo es de desarrollar y generar una red viva de experiencias entre académicos, activistas, funcionarios, empresarios relacionados con el tema de playas y hoy especialmente estábamos comentando que ya Puerto Rico tiene un nodo local dentro de nuestra red pro playas Bueno, nosotros tuvimos una experiencia con los estudiantes de geografía, de planificación los de la escuela de salud, también de sanidad ambiental y hay una gran cantidad de actividades que se pueden desarrollar ahí dentro de la Universidad de Puerto Rico y de hecho en varios de los recintos de la Universidad en tema de playas se está trabajando y creemos que en un mediano plazo incluso un programa profesional en temas de gestión de playas y posgrados en temas de gestión de playas se pueden desarrollar aquí así como el Centro de Creación de Capacidades ¡Gracias! ¡Gracias!